¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¡No, no vaya a la casa! ¡Délele! 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 ¡Llega el dedo de la casa! ¡Corran! ¡Qué buena! ¡Le prendí huevo! ¡Le prendí huevo! Le pego una bomba, le pego una bomba ¡Corra, corra! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡La casa! ¡Mano! Tengo una bomba, tengo una bomba pegajosa ¡Se la pegué, se la pegué! ¡Corra, corra! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Oh, lo madre! ¡Corre, corre! ¡Toma! ¡Oh, lo madre! ¡Uuuuh! ¡No, pero es que como andas a dañar la casa! ¡No, Diego! ¡Cucho, no te vas a ir a casa! ¡No sabía que la chimbabue es que él cayó! ¡Cucho, toca hacerse otra! ¡No, pero hagamos una casa personal, esa cochinada! ¡No! ¡Ah, te vaya a la botulia y chuse! ¡Vale pa' la mierda! ¡Ay, marido! ¡Ah, mano, pero es que esto no! ¡Colabore, me apuesto! ¡Colabore, me apuesto! ¡No! ¡No! ¡No, par! ¡No, par! ¡No, par! ¡Y yo como hombre dejándole molotos y llegó por allá! ¡Ah, acá hay otro, cucho! ¡Acá hay otro! ¡Ah, acá hay otro! ¿Qué? ¡Acá hay otro! ¡Ah, acá hay otro! ¡Opa! ¡No, ojo de la pegué mal, mal! ¡No, par! ¡Usted es mucho malo! ¡A ver, es que esa no es un pegajoso de marica! ¡Se la pegué, se la pegué! ¡Denle, denle! ¡Escucho, denle! ¡Que la sienta! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Escucho, denle! ¡Guarite, denle! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guarite, derra! ¡Bien, bien, faa! ¡Se murió, se murió, se murió! ¿Se murió? ¡Buena! ¡La descuartizo hizo! ¡La descuartizo! ¡Ah, para mí yo también la descuartizo! ¡Ay, na, mira! ¡Armadura espantosa! ¡Uuuh! ¡Armadura espantosa! ¿Yo pa' qué? ¡Se equipar! ¡Se equipé! ¡Me veo espantoso! ¡A ver! ¡Ja, ja! Usted siempre ha sido feo, fa! ¡Pues que llovía algo en una... ...algo quieto en una... ...en una piedra ahí, eh! ¡En la orilla! ¡¿Qué es eso?! Estaba construyendo... Y era Diego ahí... Ustedes saben que mis intenciones nunca son malas, ¿cierto? ¿Qué? Ustedes saben... Ustedes saben que mis intenciones nunca son malas y que yo soy humano y suelo equivocarme... ...como todos los humanos en este mundo, ¿cierto? ¿Qué hizo? ¡En toda la casa! ¿Qué hizo? ¡En toda la casa! Estaba probando la... ...el... 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 Es que en los campamentos de los indios esos aparecen muchos palos Y hay respawner Hay que buscar uno por ahí cerca ¡Huefucha, mano! Estoy muerto Ayúdenme, ayúdenme ¿Qué le pasó? Me cayó el árbol encima No, pase Tengo una foto de palamina Alguien tomó una foto de palamina Ay, me atreve A mí me ha respetado A mí me ha respetado Que bueno A mí me ha respetado Yo he colgado para demostrar respeto Uy, llegó marica Van a escuchar monstruos abajo Uy, pero está re hondo ¡No, me caí, mano! ¡No! Ay, no me hice daño, no me hice daño Vuelvo a subir, vuelvo a subir Uy, píldoras, píldoras para las drogas ¡Ah! ¡Diramita! ¡Diramita! ¡Uh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ah, qué culo! ¡Hace que es todo esto! ¡Vea, chocolate! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡A ver, chafos, a chafos! ¡Quítense, quítense! ¡Granada! ¡Quítense! ¡Granada, machiche! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Me botó el todo! ¡A mí también! ¡Salió volando así, bro, madre! ¡Qué hacer de los aparteles! ¿Ustedes escucharon eso? No ¡Oh, no! ¡Esto, todo! ¡A mí también! Gracias por ver el video.